Avanza el coloso, expreso de cano, con rumbo a la meta del triunfo final. Portando su historia, con grandes victorias, y cubren de glorias su obra triunfal. A ver que te libra, de lonza guerrido, reclama tu hinchada, con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido, y siempre campeón. Flamia, orgullosa, bandera, limpeña, tus canjas gloriosas de noble pendón. La fe victoriosa que inspira, te enseña, es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos bañalos ya cubren el cielo, premiando a lo cuente, tu obra triunfal. Resurra a lo Olimpia, sus dirigentes, y bravos leones del gran capital. ¡Vuelta al rey de copas! ¡Vamos, que valorita! ¡Sí, sí! ¡Ven que lo venga a venir por dentro! ¡Ya me pido, una de, de, de! ¡Vamos! Flamia, orgullosa, bandera, limpeña, tus canjas gloriosas de noble pendón. La fe victoriosa que inspira, te enseña, es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos bañalos ya cubren el cielo, premiando a lo cuente, tu obra triunfal. Resurra a lo Olimpia, y es su dirigente, su bravo leones del gran capital. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuerza, fuerza, linda! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuerza, rey de copas! ¡Sí, sí! ¡Fuerza, el decano! ¡Fuerza, el decano! ¡Yuuu! ¡Qué gusto arrancar así! Avanza el coloso, expreso de cano, por rumbo a la meta del triunfo final. Confondo su historia con grandes victorias, y cubren de gloria su obra triunfal. Bueno, tampoco grandes victorias. Acero nomás con elасero mío, ¿verdad? Ah, igual las... Eh, bueno Pero en fin Eh... Ay, no, porque los invitados se apoya antes de ir a todos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, ya, porque eres ya por las llavas Entonces, así nomás Bueno, señora, señora, arriba, arriba, arriba Arrancamos punto de partida Por Radio 1000, iniciamos la semana Comenzamos a informar ¿Cómo está, Valver, Bailaporte? ¿Sí? Sí, señor Este ya es otro versículo, hace rato era de que en Milvio ¿De que Emil era? ¿O este sí ha sido el mismo? ¿El mismo? ¡Los negros! Hoy metí parte de que Emil lo se puso en el toín O le vi a la paga, o le vi a la paga Oye, ¿entendés? ¿Por qué la hice? No, el coa para este Así es, amigo Bueno, señora, bueno, señora Arriba, 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 arriba Que se me va a llegar a lo mitad porque ya Ahora, ¿y qué? Imagínate En serio, se siente Se siente Temperatura actual 12,4 Pero con un vientito Lo que resta de la madrugada, frío Cielo despejado, vientos variables Entonces se sabe vehículo ¿Cómo se dice? Estoy todo ahumado Estoy todo empañado Empañado, bueno Pesado Porque Cayó un poquito de la Ya es mi simiente En la gente te ya Pero lo suficiente Como para que vos Tengas que derramar agua Por el vidrio del vehículo No 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 No